¡Hola, hola! ¡Hola, Bolivia! ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina sin más ni más receta en pantalla para estos deliciosos taquitos. ¡Vamos! A ver, necesitamos una tortilla, no una, varias tortillas, carne molida, huevo, pan molido, sal y pimienta. Comino, ajo, lechuga, pepinillos, jalapeños y quesito, ¿verdad? ¡Eso! Bueno, manos a la obra, vénganse por acá. Vamos a hacer algo fácil. La masa de las hamburguesas que conocemos con huevito, pan molido y los condimentos necesarios. Pero vamos a colocar, ahora viene el chiste, vamos a colocar un poco más de lo normal de aceite. ¿Te gusta la música de fondo? ¿Perdón? ¿Te gusta la música de fondo? Me gusta, me gusta bastante. Hay sorpresas, te cuento. Te cuento que sí, nos vamos a probar porque de verdad tenemos muy buenas sorpresas. ¡Apúrate! Vamos a sacar el excedente de aceite por acá, listo, suficiente. Y desde que se embeba nuestro sabor, ¿ok? Vamos a colocar el huevito. Eso es. Y vamos a formar una tortillita. ¿Ya? La primera tortillita. Que se vaya cocinando. Eso es. Se vaya cuajando por ahí. Y una vez que esté a medio cuajarse, por ejemplo, como ahorita. Muy bien. Vamos a colocar queso. ¿Ya? ¿Queso? Queso, queso. Súper rápido. El queso que tengamos en casa, ¿no? ¿Perdón? El queso que tengamos en casa. Que sea mozzarella, quillolito, es indistinto. ¿Ya? Vamos a colocar el queso. Y no tenemos que dejar que se cocine por demás el huevo, porque aquí viene la tortilla de trigo. ¡Ah! Miren. Ahí. Y vamos a aplastar. Entonces, ahora vamos a dejar que se vaya cocinando un poquitito. Mientras tanto, tengo por acá mayonesa. ¿Qué vamos a hacer? Mayonesita. Preparada por sí. Con los dientes. Y vamos a colocar un poquito de azúcar. ¿Ya? Eso es. Un poco de azúcar. École. Vinagre. Esta va a ser nuestra salsa junto con los pepinillos. ¿Ya? ¿Y yo? Eso es. Un chorro de vinagre. Esto va a estar delicioso. Pepinillos. Todos los pepinillos. Y lo vamos al licor. Muy bien. Yo te ayudo con esto mientras tú haces la carne. Perfecto, perfecto. Miren. Por aquí vamos a ver. Ya está cuajadito, ¿verdad? Ya está cuajado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a soltar. Eso es. Vamos a ver que esté todo bien despegadito. Nos quedamos calcada, chicos. Eso es. Porque en la mañana no te ha pasado que pasa volando a las horas. Es súper rápido. Miren. Vamos a hacer lo siguiente. Sobre una tabla. Oh, qué bien se ve, Manolo. Eso es. Y la carnecita. Vamos a hacer espacio. Rapidito sobre todo esto. Miren. Tiene que estar bien cuajadito. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a ir aplastando toda esa carnecita sobre nuestra tortilla. Carne cruda. Es como si estuvieras haciendo para un restaurante y tiene que salir la comida ya. Ya no más. Pero prestita. ¿Verdad? Volando. Más rápido que para ayer. Ahora sí, toda la carnecita vamos a aplastar bastante bien. Suficiente esta cantidad de carne. Que es lo que hacemos con nuez tratablita. Vamos a agarrar la mano. Miren. Sin problema. Y todo se va a quedar bien. Vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine aproximadamente unos 3, 4 minutitos a fuego bastante fuerte. Y tenemos el resultado. No, porque la magia de la tele es así. Miren. Bien así. ¿Y esto? Tortillita, huevito y ahí adentro las verduritas que quedamos, la salsita y todos nuestros tacos de hamburguesa. Enseguida colocamos eso. ¿Qué les parece? ¿Sigo haciendo más? Sí. Vamos. Cerramos la cocina. Tenemos más, chicas. El sector fue auspiciado por Cris. El sabor nos une.